Bueno, muy buenos días, muy amables por la invitación, por esa oportunidad de reflexionar en torno a estas temáticas. Yo voy a reflexionar sobre dos proyectos de ley. Uno está muy adelante, es prácticamente ya ley de la República, es uno que nos prohíbe a los docentes de los colegios utilizar estos aparatos de los celulares. Fue votado por 102 votos a favor contra, 3 en contra. Me impresionó el resultado en la Cámara y ahora pasa al Senado. Y el segundo es un proyecto que cuando lo presentaron arrancamos debates de este tipo y se retiró a tiempo. Es un proyecto muy triste para un educador y yo creo que para un demócrata, yo creo que para la ciudadanía es muy triste que un parlamentario haya presentado un proyecto prácticamente idéntico al que los paramilitares establecieron en el Magdalena Medio. Es idéntico. Estuve buscando ese documento y no alcancé a encontrarlo, pero ese decreto, si se puede llamar, o esa orden, sería el nombre legal exacto, de los paramilitares prohibió el debate religioso, político y filosófico en las zonas bajo su control. Quedó prohibido. Y ustedes saben cuál era el castigo a quien incumplía el decreto. Este proyecto de ley presentado por el parlamentario del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, establecía que nadie, salvo el docente de ciencias sociales, podía realizar debates de tipo político. Eso implicaría que un profesor, por ejemplo, de literatura, que pusiera a leer cualquier clásico, todos los clásicos nos llevan a las grandes preguntas humanas, a las preguntas Shakespeare, pues es una reflexión en torno al poder. Si uno lee en 1984, El Gran Hermano, si un profesor de literatura pone esa lectura y que hay una policía del pensamiento porque se declara que es un crimen de Estado pensar y un estudiante preguntara, perdón, profe, y esto tiene algo que ver con lo que pasa en Colombia, el profesor tendría que no poder avanzar en el debate porque inmediatamente que lo que ha pasado en este decreto ya es ley en Brasil, se conoce como la ley sin partido, la escuela sin partido, los profes lo llaman la ley mordaza, saca un celular, firma a un docente que está haciendo debates de tipo político y la sanción que establecía el proyecto de ley era dos años en el primer caso de que quedara demostrado que un profesor de otra área generara un debate. En el segundo caso, cinco años y en el tercer caso, la pérdida de vínculo laboral y prisión. O sea, así está pensando un sector de la clase política en Colombia que se deben resolver los problemas de la educación. Es un decreto también muy parecido al que estableció Maduro en Venezuela, Chávez realmente tiene la misma lógica y ambos, tanto el de Venezuela como el de Brasil, están demandados en la Corte Interamericana. O sea, la propuesta que yo le hacía a este parlamentario era por qué no presentábamos un proyecto exactamente el contrario, porque el presupuesto de él es que la educación está muy politizada, los jóvenes están muy politizados. Yo le decía, pues lo que nos muestran todos los estudios es exactamente lo contrario, y es que los niveles de reflexión política son bajísimos. En Colombia, el 2 de octubre del año 2016, una de las votaciones más importantes de la historia, el 81% de los jóvenes de 18 a 25 años no salió a votar. Entonces, no es verdad que el nivel de politización sea muy alto, es excesivamente bajo. Quien haya seguido mis debates, mis artículos, saben que yo he insistido muchísimo en una tesis, y es que los niveles de lectura en Colombia son muy bajos, y eso inhiben a las personas para la participación de tipo político, por lo menos para una participación democrática, reflexiva, con criterio. Y el segundo proyecto de ley está en curso. Es un proyecto de ley sobre la prohibición de los celulares. Estaba invitado el parlamentario que tiene este proyecto ya en segunda vuelta, ya aprobado en plenaria de Cámara. Como les dije, la votación fue muy impresionante, lo cual hace prever que es un proyecto con enorme probabilidad de ser aprobado en el Senado. El presupuesto es que los jóvenes dependen mucho, el celular lo utilizan mucho, y esa parte del presupuesto es válida. Más o menos el 94% de los jóvenes hoy en día tienen acceso a Internet. De alguna manera, más o menos los datos que nos dan el último estudio de lectura, es que el 80% de los jóvenes se utilizan el celular para leer o para escribir. Sin embargo, el diagnóstico del problema está mal formulado, porque el presupuesto es que ellos están muy conectados. Hay una expresión popular que me parece que es muy interesante, que es la figura de que los jóvenes vienen con un chip incorporado. La idea es que los jóvenes son expertos tecnológicos. La conclusión a la que yo he llegado es exactamente la contraria. Los estudios que he revisado, no en Colombia, pero en Inglaterra, nos muestran que el 90%, vean los datos que estoy diciendo, 90% de los jóvenes de 12 a 18 años no distingue entre la propaganda y el contenido que recibe. No distingue cuando es propaganda. El 40% de los jóvenes de 12 a 18 años, también en estudio en Inglaterra, concluye que todo lo que está en Internet es verdadero. Por lo tanto, para mí, el problema nuclear, y es análogo al caso de la libertad de cátedra que les comentaba, es que los jóvenes son operadores de la tecnología, pero no comprenden la lógica, porque una niña le envía a su novio una foto desnuda, porque no ha entendido que en la red no existe el borrador. Y como no existe el borrador, queda perpetuamente dependiente de él o del descuido de él que deje el celular en cualquier lugar y que esa foto inmediatamente comience a circular. Entonces, me parece que es absurdo que un parlamento de Colombia esté discutiendo uno que quede prohibido debatir en un aula de clase por decreto que no se puedan hacer discusiones cuando el sentido de la educación, la finalidad última de la educación es exactamente la contraria, es la libertad. Kant decía que el fin último de la educación es tomar un menor de edad y entregar un mayor de edad. O sea, un individuo con criterio para decidir. Ahora, en el caso del celular, sabemos por estudios nacionales que los padres no acompañan a sus hijos en el uso del celular, lo sabemos. sabemos que en el 70% ellos están durante el tiempo que acceden al celular sin ningún tipo de supervisión, acompañamiento, sino son ellos solos. ¿Qué es lo que nos propone ahora este parlamentario, que ya no es del Centro Democrático, sino extrañamente miembro del Partido Liberal? ¿Qué es lo que nos propone? que cuando lleguen a los colegios estudiantes y profesores, si usted tiene una connotación política distinta, estudiantes y profesores, tengamos que dejar el celular al ingresar, que no pueda ser utilizado, que perdamos la oportunidad, uno, de mediar al joven, porque ese joven va a llegar a su casa sin mediación de papá y mamá, ahora, sin mediación de los profesores, a utilizar el aparato. Yo le he hecho una propuesta al parlamentario Rojas más sencilla, le digo, si ustedes le están diciendo a los padres que les quieran resolver el problema, pues yo le hago una propuesta más sencilla, digámosle a los padres, si no quieren que usen el celular, pues no se lo compren, a mí me parece que es bastante buena mi propuesta, digámoslo, en lugar de trasladarnos a los educadores los problemas que los padres les están generando, pues la propuesta es muy sencilla, no le cumplen el celular. Esta es una ley de tipo populista, esta es una ley que obviamente gusta a la población, como gusten las medidas de la prohibición, de la dosis mínima, aunque no resuelva nada, aunque no ataca el problema, pero son realmente medidas de corte populista, o si yo digo cadena perpetua, el violador, la pregunta es, ¿eso modifica las cosas? O sea, vamos a resolver el problema. O sea, es una propuesta de tipo populista, pero con unas consecuencias muy complejas. La ley en Brasil condujo, la ley de prohibición de la libertad de cátedra, condujo a algo que en educación es esencial, la variable más importante de la calidad de la educación. No es la tecnología, no son las instalaciones, la infraestructura, lo que encuentra Unesco, que son los estudios más completos de factores asociados, es el clima de la institución, el clima del aula, la confianza, la tranquilidad, que un joven se sienta querido, escuchado. Una medida como la prohibición deteriora por completo el clima de la institución, el clima del aula, la confianza. Una medida como la que nos están proponiendo ahorita el Congreso de la República va a tener el mismo efecto. Uno, viola la autonomía porque la ley 115 del 94 estableció que todos los colegios deberíamos pensar cuál era el PEI, cuáles eran las finalidades, dónde poner énfasis y es una ley en muy buena dirección. El nuevo fenómeno educativo de países de mayor avance, por ejemplo, es Portugal y la esencia del proyecto es vía autonomía, es decir, empoderando a las comunidades. Esta ley que está en curso viola la autonomía. Imagínense que el Congreso de la República quiera decir cómo se trabaja en Toribio, Cauca, cómo se trabaja en el San Carlos en Bogotá y establezca una ley que diga que nadie en ningún curso puede utilizar el celular. Yo ahí también tengo una propuesta bastante sencilla. Hombre, dejen que eso lo decida el colegio. Es que es bastante obvio que no puede un Parlamento de la República metersele al rancho, establecer qué, cuándo, cómo, porque al hacerlo deterioran el empoderamiento del rector, de la comunidad educativa, de los estudiantes, de los docentes, deterioran el clima porque nos obligan a poner unos sistemas en las puertas de detección de celulares para que efectivamente podamos tomar el celular. Es más sencillo que el profe diga en esta clase por favor, nadie puede usar el celular, me lo dejan acá, ah no, eso es distintísimo. Porque también ese mismo profe en la siguiente puede decir como hago yo prácticamente siempre, hoy por respecto al parlamentario no lo hacía, por favor, saquen el celular y hacíamos un sondeo inmediato y uno va viendo los resultados, cosa que es muy importante en un diálogo o uno puede decir chateemos, pero bien, es que escriben mal, es que leen mal. Entonces, el papel de la educación es la libertad, la finalidad es la autonomía, el sentido es la mediación. Un contraargumento que suelen dar es que es una medida que se adoptó en Francia, sí, es que el fenómeno de la tecnología es nuevo, el fenómeno de los celulares es nuevo, están un poco desesperados, qué hacer, cómo manejarlo y pues también en Francia o también un partido liberal puede tomar medidas profundamente restrictivas para la libertad expresión. Podríamos usar el celular para todos los exámenes, podríamos usarlo para enviar miles de cosas interesantísimas, de música, de ideas, para compartir un grupo con otro, fotos, o sea, acceder al artículo que queramos, la película, o sea, lo que hay que hacer es traer la tecnología, lo que hay que hacer estas medidas de tipo prohibitivo son muy inocuas, está prohibido el Uber pero hay 86 mil vehículos en las calles, está prohibido Airbnb pero el día que uno quiera en la ciudad que uno quiera del mundo puede ir y quedarse, o sea, en lugar de esos enfoques de tipo prohibitivos que no atacan el problema porque el gérmen y con esto voy terminando, el gérmen del problema cuando la niña envía en el celular una foto, cuando hay bullying, el gérmen del problema no es el aparático, pues la niña le puede dar la foto sin el celular, o sea, el gérmen del problema son los bajos niveles de autonomía, es la baja autonomía de tipo cognitivo, la baja independencia de criterio, el no comprender esto, lo que hace que uno no prevea las consecuencias de un inadecuado uso y eso no se resuelve con una medida de tipo prohibitivo. El gérmen del problema es que los niños no tienen acompañamiento, que los diálogos familiares se nos han debilitado y esto no ataca para de ninguna manera el problema. Lo que necesitamos como en la ley de la libertad de cátedra es lo contrario. Necesitamos que las aulas sean espacios de debate, de todas las asignaturas, debates éticos, políticos, en educación física, en literatura, en ciencias, en matemáticas, eso es educar y en este caso necesitamos que todas las fortunas y posibilidades que nos plantea la tecnología, pues, reciban los estudiantes mediación para que mejoremos su utilización. obvio que no es bueno depender de un aparatico como el celular, obvio que es muy común hoy y es muy triste ver un almuerzo donde padres e hijos estamos frente a un celular, obvio que es muy triste, pero la solución no es esconderlo, la solución es mejorar su uso, racionalizar su uso, ubicar las dificultades, claro, el mayor riesgo a mediano plazo de estos aparatos es que uno termine desconociendo a quien está al lado, porque la paradoja del celular es que me comunica con el que está lejos, pero me desconecta del que tengo aquí al lado, es muy complejo lo que está sucediendo, eso no se resuelve con que los niños ahora en los colegios no los van a poder utilizar y al llegar a la casa sin padre y sin madre los van a usar desaforadamente sin mediación, o sea, el núcleo del problema es sin mediación, no va a resolver el problema, mi hipótesis es que en Francia esta medida la echan para atrás en cinco años porque evidentemente se dan cuenta que la medida no tuvo impactos y al incluir a los docentes se cometen un problema de orden legal más complejo y es violan el trato igual porque el docente, porque el docente y no se lo prohibimos en el Congreso o no se lo prohibimos a los médicos o porque a los docentes y eso es porque esta es una medida presionada por los padres de familia pero a mí me parece que lo que hay que decirle a los padres de familia es que no nos pueden pedir a nosotros los docentes que les resolvemos los problemas que ellos mismos están creando, por eso termino con la recomendación que planteé es sencillo si usted como padre no quiere que su hijo muy joven utilice celular no se lo compre muchas gracias muy amado aplausos 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 aplausos